¿Cómo están mis niños? Tengan ustedes muy buenos días. Yo llego el día viernes 19 de marzo y te tengo para ti una bonita canción y vamos a cantarla y también a hacer la dinámica. A ver, por aquí lo tengo. Aquí les voy a compartir esta bonita canción y luego les voy a hacer unas preguntas de acuerdo a él. Así que prestemos atención, aprendámoslo y bailemoslo juntos, ¿ya? A ver, a ver. Invita a toda tu familia a bailarla, a tus hermanos, hermanas. Toda la familia puede participar. A ver. ¿Sabes lo que me pasó? No sé. Escucha. La hormiguita. Pero eso no fue todo. ¿Qué más pasó? Mira. ¡Sacude todo el cuerpo! Mueve todo el cuerpo, tumba la brilita. Mueve todo el cuerpo, mira que te gusta. Mueve todo el cuerpo, tumba la brilita. Mueve todo el cuerpo, mira que te gusta. Andrés. ¿Andrés? ¿Sí? ¿Sabes lo que pasó después? No sé. Escucha. Escucha. Mueve. 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 ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Mira qué pesita! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Tumba la horribita! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Mira qué pesita! ¡No, monudo! ¡Sacudan los hombros! ¡Sacudan las rodillas! ¡Sacudan la cadera! ¡Sacudan los ojos! ¡Sacude todo el cuerpo! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Tumba la horribita! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Mira qué pesita! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Tumba la horribita! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Mira qué pesita! ¡Adiós, Cristina! ¡Me voy a la tienda! ¡Sacudan los hombros! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡Mueve todo el cuerpo! ¡A ver! ¡Muy bien! ¿Les gustó la canción de la hormiguita? ¡Esa hormiguita se le subió en el cuerpo! ¡Y tuvo que moverse mucho para sacársela de encima! ¡Esa hormiguita! Muy bien, ahora, no sé si se habrán dado cuenta que esta canción, esta dinámica, pues tiene que ver mucho con algo. Mira, dicen que la hormiguita se le subió a la nariz, ¿no? Esta canción tiene algo en especial y pues hoy día también vamos a hacer algo parecido a la canción porque esta canción contiene algo de aquí, que por aquí está escrito. Ajá, contiene rima, una rima. Pero el día de hoy te voy a invitar a que creas y escribas rimas acerca de tu sueño personal. ¿Te acuerdas que habíamos hablado anteayer, sí? ¿Habíamos escrito todas las metas que quieres lograr en este año escolar? Bien, entonces el día de hoy vas a escribir todos tus sueños, pero utilizando rimas, ¿ya? Utilizando rimas. Vas a lograr escribir, vas a usar adecuadamente la mayúscula cuando empiezas tu escritura. Y recuerda, el punto final. Usar letra clara y elegible. Nosotros no escribimos en imprenta, escribimos con letra ligada. Muy bien. Ahora, esto de aquí es para tener muy en cuenta qué es el propósito o la meta del día de hoy. A partir de aquí es el trabajo de nuestro cuaderno. Bien, observamos, tenemos allí nuestra primera actividad, ¿ya? ¿Cuál es la primera actividad? Escuchamos y bailamos juntos la canción de la hormiguita, ¿no? ¿Qué te pareció esta canción? ¿Cómo te sentiste con esta actividad? ¿Qué nos dice la canción que pasó con la hormiguita que se le subía por todo el cuerpo, ¿verdad? Y que tenía que bailar mucho para sacársela de encima. ¿Qué acciones viste tú en esta dinámica? Por ejemplo, se movían las manos, se movían los hombros, la cadera, se movía todo el cuerpo. ¿Qué has podido observar en la canción? ¿Quiénes la bailaron? ¿A dónde se fue el chico que se le subió a todas las hormigas? ¿Qué encuentras tú en lo que mencionan? Por ejemplo, ahí mencionan varias rimas. Por ejemplo, una rima con el qué, dijo, ¿no? A ver, ¿qué rimas? Puedes volver a ver la canción si gustas y encontrar esa rima. ¿Ya? Esta es la primera parte de la participación en el aula, en el aula WhatsApp. Bien, ahora me irás por eso. ¿Y cuál es la actividad del cuaderno? Vamos aquí. Bien. ¿Qué es una rima? Una rima es el sonido, pues, ¿no? Que se produce cuando juntamos palabras, escribimos palabras, y justamente en las últimas dos letras podemos conseguir un sonido parecido o un sonido igual o parecido. Cualquiera de los dos. A veces terminan en la misma letra, ¿no? O en la misma vocal, y tiene una sonoridad tan bonita que se escucha cuando se habla. Ajá. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer estas rimas? Estas rimas te van a motivar a ti a que puedas lograr tus metas este año. Por ejemplo, yo estuve escribiendo mucho acerca de unas rimas de superación. Te lo voy a compartir, pero no te copias. Tú tienes que crear tu propia rima. Es un ejemplo, ¿ya? No lo escribí aquí porque si no todos se van a copiar, ¿ya? Mira, por ejemplo, así, ¿ah? Es de lo que yo he creado hoy día. Dice así. Usando mi lápiz, yo soy feliz. Con muchas metas, yo estoy aquí. Porque estudiar me hace feliz. Mira, ¿ve? Terminó en feliz. Aquí, y otra vez usé la palabra feliz. Termina en is. Y termina en ahí. Suena, ¿no? Suena muy bonito cuando se usan las rimas. Ahora te propongo a ti a que crees rimas justamente con las metas que te has planteado en esta semana. ¿Ya? Lo puedes hacer como en un cartel. Ese cartel bonito, ¿ah? No vayas a usar una hoja de tu cuaderno. No la arranques. No tiene que ser una hoja especial. Una hoja bonita, de color. Uy, yo tengo también muchas hojitas por acá. Ahorita te voy a mostrar. Ya. Por ejemplo, yo hace una clase, había usado una hojita de color porque a mí me gusta usar las hojitas de colores. Y usé esta frase, por ejemplo. Dice, siempre adelante. Entonces, yo usé una hojita de color porque las hojitas de colores son bonitas. Se pueden decorar. También puedes usar cartulito, ¿ya? Cualquiera de los dos. Dice, este es un modelito. Si quieres, tú lo puedes decorar de esta forma. Lo puedes decorar con stickers, con dibujos. O puedes pegar algún adornito también. Mínimo tienes que hacer dos rimas. Dos rimas. Que parezcan como un lema. ¿Ya? No tan chiquititas esas rimas. Mira, mi rima es bastante larga. No es tan chiquita. Dice, usando mi lápiz yo soy feliz. Con muchas metas yo estoy aquí porque estudiar me hace feliz. Mira, es una rima de tres versos, ¿ya? Entonces, tú podrías hacer así parecido. Que te ayude mamá, que te ayude papá o algún familiar. Pero tú ya tienes tus ideas de qué quieres hacer porque tú ya tienes metas. Tú ya las has escrito. Entonces, ahora las vamos a transformar en rimas. No te olvides de tu autoevaluación. Aquí. ¿Ya? Vamos a poner si lo lograste, si estás intentándolo o si necesitas apoyo. Por ejemplo, si has podido escribir una rima sobre tu sueño o meta. Si usaste la mayúscula inicial y si colocaste el punto final. Y si utilizaste la letra clara, elegiré una letra bonita, hermosa, redonda, que se pueda leer en el cuaderno. Muy bien, mis niños. Recuerda que la tarea es hacer dos rimas. En el cuaderno, no. En un cartel. Unito grande. Puede ser unir de repente así, ¿no? En forma, en forma alargada, todo. Y lo pegas en tu lugar de estudio. En donde tú recibes tus clases. Por ejemplo, yo tengo una biblioteca y ahí siempre hago mis clases. Y ahí decoro. Ya más adelante les voy a enseñar mis dibujos que he hecho. Ok, mis niños. Esa es la clase del día de hoy. Cuídense mucho. Y ya nos vemos el día lunes. Cuídense. Abrazos.